¿Qué es la carrera diplomática española? Las mujeres hemos tardado en incorporarnos a la carrera diplomática española, no porque no quisiéramos, sino porque incluso estuvo prohibido desde 1941 hasta 1962. A partir de entonces, los progresos han sido lentos, pero han sido constantes y hoy contamos con un 30% de diplomáticas dentro de la carrera española. Desde luego, la situación de la ciencia no ha estado basada en prohibiciones, pero por la razón que haya sido y principalmente porque las mujeres no estaban incorporadas dentro del plan de la educación, la primera referente femenina que tenemos en España es Margarita Salas. Margarita Salas estuvo haciendo sus estudios postdoctorales, investigando junto con su marido, la de Oviñuela, en Estados Unidos con Severo Ochoa. Ese ha sido nuestro primer referente sólido. Las razones, sesgos inconscientes, hechos de cristal, un montón de limitaciones como las vuestras que lo que hacen no es que no tengamos la posibilidad de entrar a la carrera. De hecho, en mi generación éramos muchas más chicas que chicos en ciencias químicas, sino que nuestro problema es mantenernos en una paridad durante el desarrollo de la carrera científica. Ahí se caen muchísimas mujeres y lo que estamos intentando es averiguar cuál es la razón para que las mujeres no alcancen estos puestos de dirección. Nosotras intentamos acercar la carrera a niñas y mujeres. Seguimos también luchando contra sesgos y estereotipos y creo que es muy importante seguir rompiendo techos de cristal, tanto en la ciencia como en la diplomacia, para poder inspirar a otras mujeres, a otras niñas, para seguir ese camino y para hacer realidad sus sueños.